¡Gracias por ver el video! Llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En este momento, los saludos aquí desde California. Aquí vamos a entrar a un estudio sobre la salud una vez más. Entonces, queremos pedir la unción de nuestro Señor para abrir su palabra y estudiar un tema importante sobre la salud. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias que tenemos el privilegio, la oportunidad, Señor, de aglorificarte en nuestros cuerpos. Pidimos, Señor, que podemos meditar estos consejos que están en la Escritura. Encontramos los principios de salud en la palabra de Dios también. Muchas gracias, Señor. Y pidimos, Señor, que podemos agradarte a ti en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Pues en esta tarde vamos a tocar la salud mental en el plan de Dios. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que es el estrés, la depresión, la ansiedad. Y pues lleva relación con un tema anterior que presentamos que tenía que ver mucho con el descanso. Pero vamos mirando unos textos bíblicos en Génesis capítulo 3, versículo 6. Texto muy conocido por nosotros. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Ahora, sabemos la historia, ¿verdad? Que lo que sucede, la mujer, ¿verdad? Escucha la voz del enemigo. El enemigo viene a tentar a la mujer. Ella cedó a esa tentación. Luego la mujer va donde su esposo y le cuenta lo que había sucedido. Y aquí dice Patriarca y Profeta, la página 54, o perdón, 39. Dice, una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. O sea, Adán se había dado cuenta lo que había sucedido. Y se dio cuenta lo que Eva, las decisiones que ella había tomado, no eran los consejos de Dios. Era en contra de los consejos, ¿verdad? Y había quebrantado las instrucciones, la educación que Dios había dado. Y por esa misma razón, dice aquí, que es una expresión de tristeza. Adán estuvo triste. Y esta es la primera condición física, realmente lo que vemos en el vuelto de Adén, en el Edén. Es la tristeza. Podemos comparar la tristeza con la depresión. Pues sigue diciendo así, dice Patriarca y Profeta, página 39. Se desató una terrible lucha en su mente. Esto es lo que se llama tristeza, primeramente, ahora angustia. Primero estrés. Luego es tristeza, depresión. Luego viene ansiedad. Se va poniendo más y más profundo cuando no se atiende, ¿verdad? La condición. Así que desató una terrible lucha en su mente. Lamentó, lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. O sea, ya tenía penas de que él llevaba culpas aquí. Así que vemos la lucha mental y el estrés, la depresión que vemos aquí en el vuelto de Adén. Dice en el versículo 6 de Génesis capítulo 3. Y dio también a su marido, el cual comió. Así como ella. Y pues ella se lo ofrece y rápido que le ofrece ese fruto le da tristeza a Adán. Él se da cuenta lo que había sucedido. Y conociendo que ella había hecho lo malo, él decidió tomar la decisión de seguir con ella y tomar la misma decisión que ella había tomado, aunque sabía que era una decisión equivocada. Aunque se dio cuenta, decidió, mira, yo quiero compartir el mismo destino de Eva, aunque yo tristemente me doy cuenta de lo que ha sucedido aquí. Pues ahora viene el Señor, dice en el versículo 8, dice Oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron. De la presencia de Jehová Dios entre los árboles y del huerto. Ahora, miramos lo que sucede aquí. Adán tiene una tristeza, tiene una lucha en su mente. Y ahora después de tristeza y lucha, ahora se esconde. Se esconde de la presencia de Dios, la presencia divina. ¿Por qué se esconde de esa presencia? Es como cuando nosotros hemos hecho algo malo, ¿verdad? En nuestro hogar cuando éramos niños y sabía nosotros que habían hecho mal cuando vienen nuestros padres, ya como vinimos preocupados hasta escondiéndonos porque sabemos, sabemos que hemos hecho el mal. Así que aquí vemos la condición de miedo. Lo hace esconder porque la depresión, la ansiedad, especialmente cuando llegamos a la ansiedad, lleva características de dar miedo a las personas. Eso ya se ha vuelto de algo crónico, desde el estrés. Entonces, luego la depresión llega a la ansiedad. Y la ansiedad es muchos síntomas de miedo en la ansiedad. Dice el versículo 10 de Génesis 3, Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuvo miedo. Así lo dice la palabra de Dios. Adán dijo, yo tuve miedo. Ahora, hay que darnos cuenta cuál es el miedo que está hablando aquí. La lucha en la mente de Adán le había dado miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y estas son características de ansiedad. Cuando le da miedo y se esconden. No sé si han visto personas con ansiedad crónica o ataques de pánico. Personas con ataques de pánico tienen mucho miedo y quieren estar aislado en un lugar solo. No puede estar donde hay muchas personas, ¿verdad? Por el miedo y la ansiedad que tienen. Bueno, la Biblia nos dice que sucede más adelante y sabemos que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor, misericordia. Y pues muchos creen que por este motivo Dios había castigado a Adán y Eva. Y vemos allí en Génesis, ¿verdad? Más adelante que vamos a ver que piensan que va a haber castigo. Pero quiero pasar a una cita más de Patriarca y Profeta, página 40. Dice, después de su transgresión, hablando de Adán. Dice, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia. O sea, él pensó, bueno, si yo comparto de ese fruto, yo voy a adquirir un nivel más alto de la existencia. Prácticamente así lo prometió la serpiente a Eva, ¿verdad? Dice, pero pronto la idea de su pecado lo llenó de terror. Verdad, esto describe la condición mental de Adán. Tuvo miedo, se escondió, una lucha en su mente. Tuvo terror, la palabra terror lo dice todo, ¿no? Así que vemos esta condición en el vuelto, las primeras condiciones mentales en el vuelto del Edén. Y hoy por hoy yo creo que la enfermedad número uno, la enfermedad más grande que hay en el mundo son la enfermedad mental. Más que diabetes, más que problemas de depresión harto o enfermedad de corazón, sino que el estrés, depresión y ansiedad están a los niveles en Estados Unidos y en el mundo completo que no hay manera donde los médicos atienden esta condición. Realmente lo que hacen es dar medicina que a veces causa hasta más depresión y las personas se ponen más deprimidas. Mucha de las medicinas llevan a las personas hasta quitarse la propia vida. Así que, pero la palabra de Dios, siendo un libro médico igual que inspirado sobre cosas espirituales del Evangelio, igual tiene información física y mental también. Dice aquí MediLine Plus Online, habla del estrés. Dice aquí la ansiedad es un sentimiento de miedo. Por eso decimos que Adán tenía ansiedad, tenía sentimiento de miedo. Lo que pasa es que dice estrés, mira lo que dice. Si este es crónico, crece el riesgo de presentar algunas enfermedades cardíacas y depresión. Y eso lo hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos del descanso. Si el estrés es crónica, no puede dar problemas de corazón y el estrés se convierta en depresión. Luego de depresión, ansiedad. Se pone más profundo cada vez. Bueno, gracias a Dios, el Señor no es como nosotros pensamos. Y muchos que nosotros decimos, bueno, Adán y Eva fue castigado por su maldad. Génesis 3, 17 dice, El hombre le dijo, por cuanto, al hombre le dijo, perdón, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahora, no te mire. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice, 18, espinos y cardos te producirá y comeréis plantas del campo. O sea, es decir que antes de la caída del hombre, la dieta de Adán y Eva no incluía, no incluía las plantas del campo. No incluía las hierbas verdes, las plantas del campo. Y ahora Adán y Eva tenían que trabajar mucho más duro para combatir, verdad, la maldición a la tierra. Entonces, trabajamos en el campo y tenían que trabajar mucho más duro hasta el punto que estaban, verdad, haciendo ejercicio muy fuerte. Estaban sudando, estaban en el sol. Bueno, hay un cambio climático también después del pecado. Pero aquí vemos que realmente lo que Dios había en los ojos de muchas personas dado una maldición en hacerle trabajar, verdad, muy duro en el campo contra los, verdad, los espinos y cardos. Dios, era un remedio para su salud. El Señor sabía que con el estrés y ansiedad, depresión que había visto Adán. Tú sabes que nosotros hoy en día con los seres queridos que tenemos, amistades, quizás, quizás hasta solamente fijarnos en ellos a veces, nos damos cuenta que están en esas condiciones con el estrés o la depresión, ansiedad. ¿Cuánto más al Señor cuando miró a Adán se había dado cuenta de su condición? Entonces, sabía que necesitaba trabajar en el campo. Es un remedio. Remedio número uno. Tiene el estrés, depresión, ansiedad. Y el ambiente del campo y trabajar en el campo le ayudaría mucho relajarse. Trabajar en el campo un día afuera. Yo sé que yo he tenido meses donde he tenido como, verdad, muchas cosas en la mente y es una presión y uno anda en las carreras, un corre, corre, tratando de hacer todo lo que tiene que hacer. Y cuando uno llega al campo y comienza a trabajar allí en ese lugar, ya cuando uno sale afuera, ya cogiste mucho sol, luz solar, respiraste aire puro, sudaste. Y esto como cambia el ambiente. Ahí encontramos con los animales, las aves que testifican de Dios. Y en ese ambiente nos trae un gran cambio mental de lo que sucede. Pero no solamente menciona eso, sino las plantas del campo. Especialmente lo que son las hierbas verdes. El Señor sabía que tenía que cambiar la alimentación de Adán y Eva después de la caída del hombre. Y es interesante que notamos que después del pecado, después que entró el pecado, el Señor añade lo que son las plantas del campo. ¿Por qué eso? Bueno, mira lo que dice aquí. Dice, pongan las verduras de hoja verde en su menú para ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Entonces, claramente Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Aquí los médicos no están anunciando, pero el Señor sabe mucho más y lo sabía mucho antes, ¿no? Entonces, necesitamos verduras de hoja verde para ayudar a combatir el estrés, ansiedad y depresión. Muy importante en nuestras dietas. No te descomiendo, ¿verdad? Cuando tenemos estas condiciones especialmente, lo que es el trigo, ¿verdad? Este, trigo blanco y pan blanco y pues arroz blanco y tortilla blanca o todas estas cosas, ¿verdad? Eso no va a ayudar a esas condiciones, sino que dice más adelante, debido a que son una buena fuente de vitaminas complejo B, como ácido fólico, y ayuda a reparar el sistema nervioso central. Y ahí es donde están nuestros problemas cuando tenemos el estrés, es el sistema nervioso central. Y lo que consume el cuerpo son los complejos B, cuando tenemos mucho estrés. Así que, por eso, y vemos allí en esta imagen que estamos viendo, ¿verdad? Los hierbas verdes que vemos ahí y los diferentes vegetales que se encuentran ahí, que el Señor había puesto después de la caída del hombre para que el hombre comiera de eso. La espinaca, dice, esta amarga hoja verde es rico en magnesio, magnesio muy bueno para los huesos, que mejora la respuesta general de su cuerpo al estrés. Entonces, se detiene la presión arterial también. Así que, muy importante. Algunas de las vitaminas más importantes para el trastorno o el tratamiento del estrés, los cambios de humor y fatiga son las del grupo B. Estamos hablando aquí de los complejos B. Así que, mis hermanos, ya hemos visto varias cosas que podemos hacer en el caso de estrés, ansiedad, depresión. Necesitamos estar en un ambiente donde encontramos las obras de Dios. El mismo medio de la ciudad no le va a ayudar en esta condición. Yo he tenido, y no digo desafortunadamente, sino gloria a Dios, esta condición, es más, por eso interesa en este tema, donde el Señor, ¿verdad?, me trajo a una experiencia donde pudo experimentar el poder de Dios en sus principios y en su obra en mi vida con este asunto, ¿verdad? El cambio de ambiente es clave a esto. Y vemos, ¿verdad?, cambio de ambiente. Ahora estamos viendo hojas verdes. Hojas verdes que tienen clorefila, ¿verdad?, nos ayudaría con nuestro estrés y tiene, repone los vitaminas B. Miramos por un momento a otra cosa que causa lo que es estos condiciones mentales. Dice Patriarquia y Profetas, páginas 54, dice, para Adán el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podría dar. Notamos aquí que sucede con Adán. Adán tiene dolor o tiene estrés mental, tiene depresión y ansiedad. Es muy doloroso lo que tiene que quitar la vida de la primera víctima porque su conciencia le dice que él es culpable y esto nos trae ansiedad, estrés y depresión. Yo, pues, mi propia experiencia, la ansiedad era la separación de Dios. La ansiedad porque uno sabe especialmente la persona que conoce el bien y hace lo malo, le da y la subconsciencia conociendo, ¿verdad?, lo que es verdad y lo correcto puede atormentar a la persona hasta el punto, pues, si no se entrega a Dios totalmente su vida, puede ponerse mucho peor la situación. Así que vemos aquí que esta culpabilidad de su pecado, que a él se había dado cuenta lo que iba a costar al Hijo de Dios su vida, pues, le causó mucho dolor. Dice, mientras mataba a la inocente víctima, temblaba, o sea, de miedo. Tú sabes cuando tiemblan con miedo, a pesar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Así que, mientras mataba a ese animal, le temblaba su cuerpo, sus manos, ¿verdad?, del susto de lo que estaba pasando y el terror de lo que tenía que hacer, ¿verdad? No creo que Adán nunca quería matar a esos animales, sino que eran amiguitos, ¿verdad?, compañeros de él, lo que eran los animales. Así que vemos, ¿verdad?, que en el huerto vemos, hay bastante enfermedad mental, es uno de los primeros enfermedades que vemos en el mundo, pero Dios también, el Señor, ha puesto lo que es remedios para el ser humano. Gloria a Dios, Él nos da, ¿verdad?, nuestros principios aquí, y realmente, muchos que tienen estrés y ansiedad, lo que necesitan es fijarse en su Salvador. ¿Ok? Necesita fijarse en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Muchas veces, cuando hay estrés y ansiedad y depresión, hay un problema de uno de los principios o leyes de salud que se llama confianza en Dios. Hay que poner eso en orden. El estrés, muchas veces, es porque dependemos de nosotros mismos y si no vemos que podemos lograr algo, pues, si nos da mucho estrés, porque no confiamos en Jehová. Así que, pasando más adelante, miramos por un segundo al santuario. Y vemos aquí algo interesante, yo creo que mencionamos en otra ocasión, pero vamos a tocarlo de punto de vista de salud. Aquí en el santuario vemos el altar de incienso, el velo y el arca. Dice Génesis, y lo voy a pedir que nos siga en su Biblia, Génesis, perdón, Éxodo, Éxodo 36, dice, lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propizatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Dice, ¿verdad?, la escritura, que donde iba a estar ubicado el altar de incienso, delante del velo. Ahora, el versículo 10 de Éxodo 30, dice, y sobre los cuernos hará Arón expiación una vez en el año con la sangre de la ofrenda por el pecado para expiación. O sea, una vez al año, el sumo sacerdote, que estamos hablando del día de expiación, tenía que poner sangre sobre los cuernos del altar. Ahora, noten bien, el altar de incienso pertenece al lugar santo, pero en el servicio diario, si quiere como referencia al versículo 7 y 8, se añadía incienso todos los días, y es el servicio diario. Pero en el día de expiación, versículo 10, nos dice que se tomaba, ¿verdad?, que se tomaba sangre de la ofrenda de expiación y se juntaba en los cuatro cuernos de ese altar de incienso. Así que, en el día de expiación, se hacía algo especial. Y noten bien, el velo llevaba sangre, y llevaba sangre el año completo. El velo, ¿verdad?, que dividía lo que era el lugar santo al lugar santísimo, llevaba sangre, manchabas ahí todos los días, lo que había con el censario, se rociaba contra el velo la sangre, y estaba acumulado. Mira, hacía el ambiente impuro, tenía mal olor, y el Señor, en su sabiduría, se había dicho que tenían que poner el altar de incienso, lo que era delante del velo. Y esa mezcla de lo que era incienso y mira, vamos a ver las propiedades, un poquito adelante de aquí. ¿Ok? Pero vemos el altar, ¿verdad?, delante del velo. Realmente, vamos a ver qué hace el incienso y la mira, ¿por qué delante del velo? Porque Dios le había dicho, y créanme que no hay casualidad, que el Señor le dijo que tenía que ponerse específicamente delante del velo. Y en el día de expiación, vemos que Apocalipsis 8.5 dice que tenía, o Apocalipsis 16, tenía que tomar brazas del fuego del altar y el incienso, ponerlo en el censario, y ahora ponerlo sobre el propizatorio, y ese incensario llenaba el cuarto de humo, y también tenía incienso y mira, y llenaba el cuarto con ese humo, incienso y mira. ¿Por qué se hacía esto? Miramos aquí las propiedades de la mira. Dice, mira es un estimulante por naturaleza, uno de los mejores aceites para encontrar la relajación, o para relajarse. Noten bien, quiere un, ¿cómo te digo? Un remedio bíblico. Un remedio bíblico que se usa, ¿verdad? Se usó por miles de años. No es como estas medicinas que salieron hace unos 20, 30 años, y dicen, bueno, llámanos, y si tienen estrés y depresión, queremos hacer un estudio con usted, te vamos a pagar dos o tres tonterías para que nosotros podemos probar esta medicina en tu cuerpo, a ver cómo sucede. Esto Dios lo usó, y bajo su dirección, ¿verdad? Le había dado a su pueblo, y esto funcionó por lo que es miles de años como un remedio para relajar. No sé si se acuerdan, pero en el día de expiación, el sumo sacerdote tenía bastante estrés. Tenía que cargar con las cargas de todos los pecados del campamento, y tenía que presentarlo, ¿verdad? Delante de lo que es la presencia de Dios en el lugar santísimo. Eso causaba mucho estrés. Por eso, se ponía la mirra y el incienso en el incienso sobre el propisatorio, y llenaba el cuarto de humo, y cuando respiraba el sumo sacerdote, estas propiedades le relajaba. Dice, su impacto sobre las emociones resulta asombroso. Dice, induciendo a la calma, y sensación de bienestar, con solo sentir su aroma durante un buen rato. Por favor, mira esas palabras ahí. Muchos de nosotros estamos en necesidad de dar medicina para nuestras vidas. Algo que nos puede dar calma, sensación de bienestar, ¿verdad? Que necesitamos en nuestras vidas. El aceite de mira crea un camino directo y conecta la mente y el cuerpo con el alma. Perdón. La mente y el cuerpo, o el cuerpo-alma. El cuerpo es el alma, ¿no? Dice, contiene un buen porcentaje de estimulantes que son para las emociones, para controlar una parte del cerebro. ¿Cuál parte del cerebro? Bueno, donde se trabajan los sentimientos, la depresión, la debilidad, la inquietud, el rechazo y la inseguridad. O sea, ¿en qué parte? Bueno, la parte de nuestro cerebro, vamos a mirar que no solamente la vira, sino el incienso también trabaja esta misma parte. Ahora, note bien las propiedades del incienso. ¿Por qué el altar de incienso delante del velo? Para purificar el ambiente. ¿Para qué es el incienso? Ah, se recuerda que la sangre lo que hacía era hacer un ambiente un ambiente que no, impuro, un aire impuro. Es como, yo siempre lo pongo como ejemplo a las hermanas, si ponen, y viene el esposo y tiran sangre allí en las cortinas todos los días del año, ¿cómo sería el ambiente? Las hermanas me miran ahí bastante serio. Pero dice aquí, el incienso purifica el ambiente y para purificar el ambiente del hogar, añadir unas gotas, ¿verdad? En un vapor, se puede decir, porque se puede usarlo de diferentes maneras, cualquier vapor que baja el aire, pues puede añadir estas gotas del incienso. El incienso también contiene algunas cosas que también estimulan el sistema límbico del cerebro y el centro de la memoria, las emociones, o sea, el hipotálamo también. Vemos que el hipotálamo funciona y trabaja mucho de las emociones y los deseos también. Así que, hermano, esto es muy poderoso. Estamos viendo lo que hace el mira encienso y esta es la mezcla que había dentro del santuario. Esto, lo que respiraba los sacerdotes, era para una, realmente una medicina para todo el estrés que llevaban ellos diariamente a su servicio y especialmente en el día de juicio, el día de expiación. Así que, hermanos, tenemos bastante lo que son consejos bíblicos para esta condición de estrés, de ansiedad, de depresión, ¿verdad? Y ponemos todo esto en práctica y con nuestra confianza en Dios yo estoy seguro que Dios nos puede ayudar y nos puede bendecir en nuestra salud, nos puede sanar si Él desea lo hizo conmigo. Dice, el encienso tiene otras propiedades que ayudan a enfocar la mente, a superar el estrés, depresión y levantamiento. Bueno, terminamos aquí. Y notamos algo, hermanos. Muchas veces la enfermedad y tenemos alguna condición, rápido deseamos a preguntar al médico y si no es el médico es un consejero o si no el médico misionero, bueno, y hermano, ¿y qué es bueno para esta condición? ¿Y qué es bueno para esa condición y los otros condición? Hermano, les quiero decir y los hemos mencionado anteriormente, la palabra de Dios tiene principios de salud y hay que poner esos principios en orden en nuestras vidas. Si tenemos alguna condición de salud, lo que necesitamos es mirar esos principios. Estoy recibiendo luz solar, estoy bebiendo suficiente agua, estoy haciendo ejercicio, estoy respirando aire puro, estoy siendo temperante o tengo confianza en Dios. Bueno, voy repasando los principios en su orden o el orden que quieran y si hacen falta en alguno de esos principios, nuestro trabajo es poner nuestro estilo de vida en orden con esos principios. Quebrantar cualquiera de esos principios realmente de aquí vale a quebrantar los mandamientos de Dios. Ok, son principios que Dios ha dado para nuestra felicidad y para la salud. Ahora, también Dios ha dado remedios sencillos, simples, que se puede usar a través de la naturaleza, pero no los confundimos. Cuando usamos algún remedio de la naturaleza, sea el carbón, sea una hierba, sea un aceite, sea cualquiera de estas cosas, no es ni el carbón, ni el aceite, ni la hierba, ni el remedio que te ha sanado o te ha curado. No es. Y aquí tenemos una cita que describe eso muy bien, dice el Ministerio de Curación, la página 131 y 132, dice los agentes naturales actúan para restablecer la salud, pero dice lo que actúa por medio de estos agentes es el poder de Dios. Así que no le dé la gloria a ningún hierba ni ningún carbón o ningún médico misionero ni doctor tampoco por sanar porque él no hizo nada. Es más, si nos atendemos con un médico misionero real, un verdadero médico misionero, un siervo de Dios o un doctor cristiano que debemos atenderlo con doctores cristianos yo creo, lo primero que te debe decir es que él no te puede sanar, lo primero que te debe es sentar y darte consejo y decir bueno, yo aquí no puedo hacer nada, no te puedo sanar, pero el Señor sí puede, el Señor tiene el poder y si él desea hacerlo, sí lo puede hacer. a poner nuestras vidas en orden con sus principios si es su deseo y pues yo entiendo que fuera de esos principios no es el deseo de Dios sanar si están fuera de esos principios. Lo que debe hacer el siervo de Dios o el médico misionero es educar al enfermo y traer no solamente a sanarlo para que el pecador siga pecando unos cuantos añitos más y que decir bueno, aquí te puede sanar estas hierbitas o esta medicina o este polvo y tómate esto y puedes seguir pecando dos o tres años más si no te mueras muy pronto. Eso no es el punto. El punto de la obra médico misionero es traer almas a Cristo. Sanar lo físico para llevarlo a sanar a lo espiritual. No queremos sanar dos o tres años más queremos sanar para la eternidad. Así que terminamos en el ministerio de corazón dice aquí todo poder capaz de dar vida procede de él. Cuando alguien se repone de una enfermedad es Dios quien lo sana. Ahora hermanos me encuentro esto muy muy importante que entendemos sobre la salud. No hay mucho que decir referente a la salud si no es para glorificar a nuestro salvador creador Jesucristo. ¿Tiene problemas de salud hermanos? ¿Cuántos de nosotros llevamos estos problemas hoy en día por la manera y el estilo de vida que vivimos en el mundo que vivimos lleno de pecado? Bueno pero los principios de salud Dios ha puesto en su palabra y podemos seguir esos principios y por la fe podemos entregar nuestra vida al Señor y si Él desea y le glorifique a Él Él nos puede sanar si lo quiere así también es nuestra única esperanza así que mis hermanos hemos mencionado cuán grande y cuánto destruye estos problemas de las enfermedades mentales especialmente hablando de la depresión el estrés la ansiedad que nos trae a tener otros problemas más crónicos después si no atendemos estos problemas y eso así fue mi caso por tener mucho estrés me llegó a depresión luego ansiedad ataques de pánico y más enfermedades físicas acompañados con eso pero Dios es grande y Dios usó esa enfermedad para traerme a los pies de Cristo así que yo glorifico a Él en mi testimonio este momento y también comparto lo que son estos consejos de Dios que encontramos en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía y que sean de ayuda para su vida así que hago un llamado a mis hermanos que por favor mediten lo que verdad sus estilos de vida y ajustamos todo nuestro estilo sea nutrición sea nuestra vida donde vivimos como vivimos todos hacemos esto y lo ponemos todo lo posible en orden para glorificar a nuestro Dios yo le bendiga hermanos y que podemos verdad hacer fieles hijos de Dios y que Señor verdad no ayude a poder seguir sus consejos metro evangelización 3000 en la biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio en la actualidad la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos miles y millones de personas que están a nuestro alrededor y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor ya están listos los peces ya están listas las redes solo faltan los pescadores presentamos metro evangelización 3000 todos pueden hacer algo en esta obra en estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias metro evangelización 3000 donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente únete acércate y forma parte de este magno evento abre tu hogar y sed de gran luz el señor está esperando por ti